J.C. El Chamaco J.C. El Chamaco J.C. El Chamaco Báilame hasta abajo, mami déjate de cuento, lo siento, cuando hace el movimiento, sedúceme baby, sabes el procedimiento, cual es el impedimento entre mujer y calor, que tu eres mi sustento, este es AJC tomándose el atrevimiento, AJC tomándose el atrevimiento. Ella seduce, ella seduce, ella seduce, ella fue la dulce para que produce, ella seduce, ella seduce, ella seduce, ella fue la dulce para que produce, sale como si nada, mi gatita se fue helada, una gonga abusada, siempre abusada, para esta noche está preparada, como no te va a llevar sin tu prueba, que no sabe bailar, te va a llevar gatita seduce, que va a ganar la pelota terminada, en una esquina la luz es apagada, no te hagas la mareada, que quieres conmigo, lo dice tu mirada, y me seduce, tu sabes que eso produce, que me caliente y aquí yo te cruce, mami deja que abuse, sedúceme caliente, que quieres conmigo, yo lo se, a ti te gusta como el chamaco lo haga hacer, solo contesta que aunque quieras te voy a contagiar, a ti te gusta como el chamaco lo haga hacer, solo contesta que aunque quieras te voy a contagiar, Imagina tú y yo Bailados, pegados Estamos en casa Ella seduce, ella seduce Ella seduce, ella espera, dulce para que tú, dulce Ella seduce, ella seduce Ella seduce, ella espera, dulce para que tú, dulce Ella seduce, ella seduce, ella seduce Ella seduce, ella seduce, ella seduce Gracias.